Apenas llevamos 55 días de esta nueva etapa de desgobierno y ya ha sucedido lo inevitable cuando pactas con quien vive al margen de la ley. España está siendo extorsionada por las minorías nacionalistas. Los españoles soportan leyes, decisiones políticas arbitrarias y pagan con el sudor de su frente las exigencias de partidos que por sí solos serían totalmente irrelevantes. En especial lo es el partido de un fugitivo de la justicia que nos desprecia a todos. Los intereses de España y de los españoles se desguazan para devolverse los favores entre ellos. Se desprecia a los jueces, se asfixia, se persigue a los autónomos, a todos los empresarios. Las inversiones empiezan a caer. El relato de ETA va ganando y dirán exageraciones. ¿Qué buscaba ETA? Independencia, expulsión del molesto, dinero público para vivir de lo público, desde lo público, poder y Navarra. Y van en muy buen camino. Pero al menos, dicen, no gobierna la derecha. Es decir, el Partido Popular. Porque de la derecha catalana no hablamos, de la derecha vasca tampoco. A todo español sensato, sin nómina dependiente de la política, claro que le duele y claro que le preocupa ver la mansedumbre de un presidente del gobierno sometido a los separatistas, amoldando los decretos a sus exigencias, permitiendo que se desprecie y se ataque al Poder Judicial, que esto es letal para todos los que estamos aquí. Que se redacte la ley de amnistía con los que se van a beneficiar directamente de ella a cambio de impunidad. Comprando las próximas elecciones catalanas con el dinero de todos, que es de lo que va esto. Mientras asistimos a un cambio en la hoja de ruta del negocio corrupto del separatismo. Porque ya no sé si tienen tanta prisa por tener a Cataluña fuera de España como tener a España fuera de Cataluña. Que eso sí es un gran negocio. En cada negociación siempre ganan ellos y perdemos el resto de españoles. Porque quienes sí tienen ingentes cantidades de dinero para el proceso, para abrir embajadas por el mundo, para sufragar, entre otras cosas, medios de comunicación que sustenten el negocio mientras sacan los ojos a los contribuyentes españoles, solo tienen que amenazar cinco minutos a Sánchez para que les lluevan más y más recursos. Algo que no ocurre con ninguna otra región. No desde luego con las que somos leales con España. Pero si las cosas van mal, por falta de previsión, de políticas sensatas, de planificación, como está pasando por ejemplo con la sequía en Cataluña, ahí sí apelamos al Estado. Queremos que nos paguen las facturas, aunque nos sobre la presencia española, sus fuerzas y cuerpos de seguridad, que es de lo que va también todo esto, su historia, su sistema educativo, su idioma y su gente. Es la perversión nacionalista de siempre, pero ahora multiplicada a la enésima, al tener amenazado a un gobierno nacional débil y sin otra misión que mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. ¿Qué no pensará Puigdemont de un presidente que ha pasado de querer meterle en la cárcel y de acusar a su partido de xenófobo a ir a Waterloo a pedirle la mano de rodillas? Se ha tragado hasta el verificador caribeño. Menudo botín, menudo espectáculo. ¡Nos vemos!